El Partido Radical El Partido Radical Por la patria y el honor Por la libertad del pueblo Este es nuestro corazón Siempre adelante, radical Adelante sin cesar Nuestra vida Leva el mar Al Partido Radical El Partido Radical Siempre adelante, radical Adelante sin cesar Viva el político y los El Partido Radical Con paso a fin Adelante sin cesar Adelante sin cesar Adelante sin cesar Adelante sin cesar